www.microsoft.com A algo buen trabajo recordámoslo, todos nosotros ponemos la música en ustedes acá en el ambiente La marihuana como un hijito y le pusieron un viejo chiquito La marihuana como un hijote y le pusieron marihuanote Y ahí viene el diablo mayor, viene con sus hijos hermanos Dice que se va a llevar a todos los marihuanos Y ahí viene el diablo mayor, viene con sus hijos hermanos Dice que se va a llevar a todos los marihuanos Corre, corre, cataba la rana, cataba los gasos de la marihuana Corre, corre, cataba la rana, cataba los gasos de la marihuana Y ahí viene el diablo mayor, viene con sus hijos hermanos Dice que se va a llevar a todos los marihuanos Y ahí viene el diablo mayor, viene con sus hijos hermanos Dice que se va a llevar a todos los marihuanos Y ahí viene el diablo mayor, viene con sus hijos hermanos